...viendo a Conchita Bull. Yo pensé que estaba en Pisa, por allá. Ah, bueno, por acá. Estamos por el mismo lado, estamos por el mismo lado. Se viene Jessy del Valle. Veamos cómo le fue. Es un ensayo. Ya he ido ahí practicando mi TikTok. No es lo mío, pero he estado puliéndome. Espero que les guste un montón porque tengo una transformación que se va a ver súper cool. Estos son los retos, éxitos de TikTok. Y eso empieza ahora. Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. 4K, 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 4K. 4K, 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 4K. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. Estoy cobrando por Parima de 70K, tiene que beberte mamito de chinaka, si tu mujer se pasa conmigo la mamaca, por este loco es la mujer y bota más agua que la caja. Llegaron los people y recogen los chihuahuas, no mande maldito. No te voy a mentir, pide lo que sea te lo voy a conseguir, no te voy a mentir, que tú quieras ser de todo y yo tuve el bonde. Dime lo que quieres que yo te lo compro, ese novio tuyo tiene cara de tonto y si tu quieres yo la monto y se la desmonto. ¡Wooow!